Muy buenas, estimados seguidores. Estamos haciendo un pequeño resumen a nuestros alumnos del webinar de Trading Live y de Reto de Opciones. Estamos aquí con una plataforma con operativa real y ayer compartimos una operación en el Petróleo West Texas que, si nos fijamos en un gráfico, vamos a ponerlo aquí en gráfico diario para que se vea claramente. Estamos en una zona de resistencia clara, la zona de los 51 dólares por barril. Y fijaros bien aquí en gráfico de una hora cómo se había marcado dentro de una zona de resistencia un hombro, cabeza, hombro claramente marcado, movimiento de pullback sobre la neckline y a partir de aquí comentamos una entrada bajista, una entrada bajista cuya zona de entrada pues teníamos, fijaros bien, con la media de 30 sesiones que, en base a mi estrategia, teníamos un momento de entrada, otro movimiento de entrada, ¿vale? Y cuyo objetivo era proyectar este movimiento a los 49 y medio como así llegó esta mañana cumpliéndose el objetivo bajista en el petróleo, ¿vale? Este fue un movimiento muy, muy interesante. Ya hemos cerrado la operación, recogido ganancias y ahora mismo otras operaciones que compartimos en nuestro webinar de Trading Live era una operación bajista en el dólar franco suiza. Habíamos buscado largos en euro dólar, en el euro dólar hemos hecho doble entrada, ¿vale? Ayer en el euro dólar, lo tenemos aquí, habíamos buscado primero este movimiento en el webinar de Trading Live, hicimos una protección de beneficios, corrigió y a partir de aquí buscamos ayer compartido a nuestros alumnos una entrada con el stop por debajo de los mínimos, objetivo mínimo, ¿vale? La zona de máximos, cómo se cumplió. Bien, este movimiento, de hecho ahora el euro dólar está rompiendo este movimiento en euro dólar con el primero y el segundo tramo que hemos cogido, lo estamos aprovechando también ahora manteniendo con el dólar franco suizo. El dólar franco suizo, time frame de 4 horas, tiene una correlación negativa con euro dólar. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga una correlación negativa. Quiere decir que ante subidas de euro dólar tenemos bajadas del dólar franco suizo, ¿vale? Estas bajadas del dólar franco suizo, fijaros bien que aquí tenemos máximos decrecientes en el MAC, donde nos estaba advirtiendo, máximos decrecientes en el MAC frente a máximos crecientes en el dólar franco suizo. Teníamos una divergencia bajista, ¿vale? A partir de aquí se daba un último máximo creciente y cuando se marcó el primer máximo decreciente, aquí lo tenemos, es cuando se marca la gran debilidad. Con esta media, ¿vale? Que es una de las medias que utilizamos en operativa en Mercado Forex. Fijaros bien, esta media cuando empieza a tener una curvatura, ¿vale? Nos empieza a ayudar en un movimiento alisado de entrada. Fijaros aquí, ¿vale? Como el movimiento cuando el precio ya toca dicha media por la parte inferior, ¿vale? Es cuando empieza ya el movimiento claramente bajista. Nosotros vamos a buscar, ahora estamos en beneficios, tenemos aquí una doble entrada que está moviéndose a nuestro favor y tenemos que tener en cuenta que, bueno, tenemos aquí una directriz bajista que ahora va a actuar como zona de soporte con una media móvil de 200 sesiones simple con pendiente positiva y que dicha zona, la zona del 0,9950 aproximadamente, es una zona muy, muy interesante para hacer una recogida parcial de beneficios con una protección de beneficios para la otra parte de la operación, ¿vale? Toda esta gestión monetaria, evidentemente, queda todo explicado y detallado en nuestro webinar de TradingLive. Ahora mismo ya no es movimiento de la entrada, ¿vale? Porque la idea es siempre buscar una zona de entrada cuyo margen de beneficios frente al stop loss inicial nos compense, ¿vale? En torno a un 3 a 1, 4 a 1 en función del time frame. Todo ello, evidentemente, esa gestión monetaria es lo que nos hace ser consistentes mes a mes, que es como se puede ver a un trader, un trader, un trader novato evalúa a otro trader novato por una o dos operaciones y un trader profesional evalúa a otro trader profesional cuando tiene un historial de meses, ¿vale? Un mínimo de 400, 500 operaciones. Y nada, simplemente quería comentaros dichas operaciones porque son francamente interesantes. La operativa de euro dólar, que han buscado larga, la operativa del dólar franco suizo bajista. En el caso del petróleo en West Texas, ayer, que nos regaló una operación con un hombro cabeza a hombro, como detallo en mi libro que le dieron bolsa, de cómo buscar ese tipo de operaciones. Y todo ello lo estamos aprovechando, ¿vale? Y que os comento que tenéis plazas abiertas para el próximo miércoles 21 de diciembre, de 6 a 8 de la tarde, el último webinar de Trading Life del año, ¿vale? Llevamos ya 11 ediciones, esta va a ser la 12, y en el cual, pues evidentemente, tras mes, tras mes, tras mes, tras mes, vamos a acabar el año batiendo un nuevo récord de asistencia. Ya lo hemos batido en noviembre. En diciembre, los datos nos están anticipando que vamos a un nuevo récord, ¿vale? Calculamos más de 250 participantes en dicho evento y que todo ello es debido a una cosa, que nuestros resultados, nuestra metodología, ¿vale? Que vamos llevando mes a mes en el mercado, donde evidentemente no hay ningún sistema de trading que gane siempre. Eso es mentira. Es decir, es falso, evidentemente, que alguien diga no, no, todas las operaciones son ganadoras. Eso es falso. Ahora bien, una metodología de trading debe tener claro, cuando se transmite, en qué zonas hay que comprar claramente, por qué hay que hacer la entrada aquí, ¿vale? Y no aquí, por ejemplo. Dónde colocar el take profit, cuál es el take profit objetivo, en base a ello, cómo sacar un stop loss en distancia, y en base a ello, cuál es el lotaje que deberíamos posteriormente marcar, ¿vale? Que el lotaje deberíamos marcar posteriormente en la operación para que el stop loss no nos suponga una pérdida de en torno al 1, 1,5% de nuestra cuenta. Todo ese sistema, eso está gestionado, explicado y analizado en el webinar de TradingLive y que posteriormente, a través de estos vídeos, de estos vídeos, audios y seguimiento que hacemos en nuestro Telegram privado para nuestros alumnos del webinar de TradingLive, ellos pueden hacer un seguimiento posterior. Esta operación la compartimos ayer, ¿vale? Al igual que la operación de euro dólar, ¿vale? Con una reentrada. La idea es ir analizando y buscando las mejores oportunidades, ya sean índices, ya sean materias primas, ya sea mercado Forex, ¿vale? Siempre hay alguna oportunidad. La clave es ser muy preciso y saber que hay veces que hay activos que podemos dejar de tocarlos durante cinco días, pues porque no estamos en unas zonas que para nosotros tenemos una estadística a favor y, sin embargo, podemos irnos a otros activos en otras temporalidades, pues ya digo, podemos pasar de gráficos de una hora a time frame de gráficos de un día a una hora, cuatro horas, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tenemos una oportunidad la podemos aprovechar de forma similar. Evidentemente, el time frame también implica cambiar el ratio beneficio-riesgo que vamos a usar, ¿vale? Pero todo ello es lo que hace realmente esa consistencia y que tengamos mes tras mes más alumnos, mejor trading, ¿vale? y mejores resultados. Muchísimas gracias a todos por el seguimiento de nuestros vídeos y porque mes tras mes estamos pulverizando récords de suscriptores en nuestras redes sociales de YouTube, Instagram, Twitter, Fanpage y Facebook. Muchísimas gracias. Se despide Alberto Chan, director general del Gurú del Trading.